Antes yo era distinto, tenía una gran virtud, yo era un gran compositor de canciones. Quiero este sentimiento en tu corazón colar. Tenía una gran destreza para escribir letras, y con el tiempo adquirí una maravillosa aptitud para hacer rimas. Quiero ser planeta en tu sistema solar. Pero por otro lado era algo tímido con la gente, creo que me veían algo melancólico y apocado. Nunca sonreí, nunca haces bromas, sos raro, sos como tímido, apocado. Sin embargo, un día ocurrió algo. Hola, ¿sabés algo de Horacio? En realidad no sabía nada de Horacio, no sabía qué contestar y de pronto contesté otra cosa. ¿Horacio? ¿Al que se lo cogieron despacio? ¡Qué buena esa! ¡Genio! Me di cuenta que podía caer simpático y hacer reír a la gente con mi destreza en la rima. ¿Te parece ir a la fiesta? Arrodillate y resale a esta. ¿Qué estarán diciendo allá atrás? Que de acá no se escucha. Dicen que a tu hermana se la dieron en la ducha. ¿Vas en micro a Rosario? ¿Qué vas a hacer? Ah, trincarme a tu vieja en el chevalier. En otra persona. Decime, ¿qué dice este prospecto? Que ya viene el arquitecto con un hermoso proyecto. Para hacer con mucho afecto un buen túnel en tu recto. Así fue como de a poco me fui acostumbrando a ser un tipo que causaba gracia con sus rimas. Me invitaban a fiestas, asados. Todos querían estar conmigo. Pero un día fue otra cosa la que ocurrió. Che, me parece que tengo un infarto. A tu prima yo la parto. ¿En serio? Llamame a una ambulancia. Se la pongo con elegancia. Ya va, por favor, al hospital. Me la fui fecha para el malar. Emergencia. Abajo siento la turgencia. Por favor, no moleste. Por favor, no moleste. Te la pongo aunque me cueste. Dame, idiota. A tu culo le digo porota. Evidentemente me había propasado. A partir de ese día ya no pude volver atrás. Señor, perdón. ¿La calle es que afino? Preguntale a este pepino. Pero no se puede creer. ¡Qué guarango! Estas bolas tienen mango. No había dudas. Tenía un problema. Disculpe, está apoyado sobre mi coche. Te la pongo mirando telenoche. No podía hablar sin rimar una grosería. Mi vida se desbarrancaba. Y así fue como mi vida empezó a derrumbarse. No podés hablar sin hacer una rima. Si entra esta te lastima. No, yo esto no lo admito. Abrir garaje que entro el fitito. Adentro banchar linito. Bueno, basta. Chau, chau. Te dejo. Te dejo para siempre. Me voy. Yo te monto como un cowboy. Ojalá te mueras miserablemente solo. 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 Trae a tu hermano. Lo hago trolo. Se la pongo jugando al polo. Simeone, acá está tu cholo. Este puto no controlo. A tu hermano se la voy sin protocolo. Continuará. Te dejo.